Hola, mi nombre es Fátima Bañuelos, tengo 24 años y soy directora creativa de Eco Branding Studio. Yo soy Alejandro Santa Cruz, soy productora en Eco Branding Studio. Es una empresa de marketing digital. Diseñamos estrategias de comunicación. Utilizando herramientas como videos, fotografía, diseño gráfico y creación de páginas web y redes sociales. Me sentía frustrado y decía, no manches, que no encuentro un trabajo. O sea, hay muchos, pero no es lo que yo estudié. Y soy muy aferrado, malamente, soy muy aferrado a que si las cosas no son como yo quiero, me frustra. Entonces, en ese momento, tuve la fortuna de encontrarme con Fátima Bañuelos. Platicamos y sentía exactamente igual. Entonces, empezamos creando el nombre, qué íbamos a vender, a quién se le íbamos a vender. Y pues, de alguna manera, empezamos a platicar con muchos maestros de la escuela, que fue a donde regresamos, con la escuela, con personas que ya habían hecho algo similar a nosotros. Y nosotros decíamos, no, pero nosotros queremos algo diferente. Y pues, afortunadamente, hemos encontrado el equilibrio de combinar sus actitudes, conocimientos, junto con los míos. Y creo que hemos hecho buen equipo. Quisimos empezar con esa necesidad que teníamos los dos de trabajar. O sea, más que nada fue eso. Y ejercer nuestra carrera. Y hacer equipo y unirnos para consolidar algo que nosotros también pudiéramos ofrecerle a los demás, a los recién egresados, pues un trabajo, un espacio de trabajo digno, en donde se la pasen bien y se desarrollen profesionalmente. Cuando estás estudiando, no te informan lo que sucede en calle. Estás literalmente encerrado en lo que son los libros, y hablo en cualquier universidad. Estás encerrado en una aula, aplicando experimentos que no tienen nada que ver con la realidad. Yo creo que la falta de trabajo en lo que me dediqué, bueno, en lo que estudié. Estudié comunicación y ahí ahorita, bueno, siempre ha habido, bueno, se han reducido espacios para el trabajo. Entonces sales tan enviciado de ese proceso que pierdes noción durante cuatro años, tres años, cinco años, lo que haya durado tu carrera. Concentrado en estudiar, aprenderte, memorizar conceptos, significados, autores y demás cosas, que cuando sales al mundo verdadero, dices, ¿y ahora qué hago? Yo creo que tener la credibilidad de las demás personas y ganarse su confianza ha sido lo más difícil. Una por la edad, si llegas a una empresa a ofrecer tus servicios y te dicen, no, pues, es que estás muy chavo, ¿no? O, bueno, a ver, ¿y qué tanto de lo que tú me dices o me vas a vender me va a servir? Y, pues, darle ese giro y convencer a la gente de alguna manera sí ha sido difícil, que es la parte como de ventas, la parte persuasiva que tenemos, que, bueno, que toda empresa, empresario debe de tener, sí ha sido súper difícil. Y las responsabilidades, bueno, pues, son muchas. Es literalmente tener una extensión más de ti, casi, casi como un hijo, que se comparten responsabilidades entre Fátima y yo, y, pues, si uno flaquea en un aspecto, pues, se va junto contigo. Tocar puertas y decirle, no, oye, yo quiero trabajar contigo y que la gente sí acepte. Creo que ha sido lo más difícil. De estar visorando nuevas marcas, nuevos proyectos y, de pronto, voy por la calle, es también muy importante que recomiendo saber qué es lo que se está haciendo en calle. Entonces, a mí me toca como el trayecto a visitar a un cliente o, inclusive, a mi casa, para observar las calles, qué es lo que se está haciendo, lo que se va a construir, porque, pues, son oportunidades para nosotros prospectar. Empiezo a checar las redes sociales. Creo que es muy importante y, de hecho, desde que me levanto, es súper importante estar analizando lo que la gente consume. Esto tiene que ser mucho más que lo que fue ayer. Va a ser una empresa líder en lo que hace en Guadalajara, ya con una producción muy grande en cuanto a todas las herramientas que nosotros ofrecemos a nuestros clientes. Entonces, hay recursos, no necesariamente tienes que tener dinero, hay recursos, hay información, hay contactos, hay amigos, hay familia, que es importante que te atrevas y que tomes la decisión de decir, ¿sabes qué? No estoy convencido de lo que quiero, pues voy a hacer o voy a cambiar, de cierta manera, las formas de hacer un simple café. Entonces, cualquier cosa que tengas en mente, sí es bueno pensarlo, idearlo, pero yo creo que es más bueno que lo hagas y que no quede en una hoja o en tu mente guardado. Que desarrollen sus ideas y que sí agarran un papel, agarren lo que quieran, pero que empiecen a desarrollar eso que les inquieta, que no se queden y no se estanquen en lugares en donde no se sienten a gusto y que aguanten, que crean en ellos firmemente, sobre todo las cosas, porque si no, no la van a poder hacer.